¿Cómo están compañeros y compañeras de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y esta vez tengo que deciros... Ahora vuelvo que a ver si se me va a acabar la batería del PC. Gracias. Menos mal. Lo siento porque es que se me ha acabado la batería del resto. Bueno, pues... Bueno. Estaba jugando a Mutilita Doll. Es un juego donde es como Happy Wheels, solo que... Con un Stickman, ¿no? Pues... Esto... No me gustó mucho porque... Cuando lo dejé... Y me fui ahí... Y me fui a un sitio... Me encontré ahí, incubado. ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Le ha hecho un huevazo! ¡Eso es un verdadero huevazo! A ver... ¡Abre piernas! Así... ¡Así! Jujuj! Anda, a ver. ¡Jujuj! ¡Jujuj! ¡Ajjuj! A ver, abre patas. Aquella tabla, así. ¡Jujuj! ¡Oh! ¡Entre pierna! Jujuj! ¡Ey! Bueno, ahora vamos a metarlo ¿Con qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? Ah, un sartenazo Y... Uy, sarten ¡Sartenazo! ¡No, sartenazo! ¡Tú también, bicho! Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un smartphone Hot plate Bueno Sigue vivo Lo que vemos Ah, para cortar Para darle al... Y... Toma ¡Woohoo! Bueno, ahora vamos a coger Otra cosa... ¡Oh! Vamos a ponerlo aquí ¡Tú! ¡Bicho! ¡Monta aquí! ¡Ahí! ¡Un taser! ¡Oh! ¡Le desintegrado el brazo! ¡Le desintegrado! ¡Dragón! ¡Uh-hoo! ¡Oh! ¡No! ¡Pasa nada, niño! ¡Sólo lo que estoy buscando! ¡Y nada! ¡Hala! Esto parece como un dragón De verdad ¡Uh-hoo! ¡Ah! ¡Se murió! ¡No! ¡Para! 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 ¡No! Espérate, espérate ¡Oh! A ver ¡Cuánto así! ¡Abra la pierna! ¡Ahora sí! ¡Así! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú voy a coger así! ¡Ay no! ¡Esperate! ¡Así! ¡Ay no! ¡Esperate! ¡Así! ¡Ay! ¡Esperate! ¡A ver tío! ¡Ponte recto! ¡A ver! ¡Esperate! ¡Voy a... ...el desintegrador! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Bueno! 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 ¡Esperate! ¡Vamos a hacer... ¡Vamos a hacer... ¡Vamos a hacer! ¡Toma la pierna! ¡Toma la cara! ¡Lo he matado! ¡Bueno! ¡Murió! ¡A fallar! ¡Bueno! 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 ¡Alveno murió! ¡Una bengala! ¡Toma la cara! ¡Esto es una bengala! ¡Que se usa supuestamente para esto! ¡No para que me de personas! ¡Esto es un...! ¿Qué tira? ¿Qué tira? ¿Esto qué tira? ¿Qué tira? ¿Qué tira? ¡Hala! Creo que... ...ha muerto con... Vale, ya está. Muerto. Muerte segura. Hola Esto es que le crece Ay, los chavos Qué cabezón Qué piernón Bueno, muerto segura Estas son de las que me gustan La, 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 la Eh, no va, voy a Muerto por abispas La, 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 la cara Espérate Espérate Ya, está muerto Muerte por abejas A ver, Hot Susei Gun No sé qué significa este Susei Gun ¡Wala! ¡Oh! ¡Ah! Creo que son guindillas Bueno, decirme en los comentarios qué son Porque no entiendo ni idea Ice Lasher ¡Oh! ¡Hola, chaval! Lancer Vale, muerto de un disparo ¿Alguien me da un trofeo? Me da un trofeo, es genial ¡Alaser, pistola! ¡Uh! Espérate, esto lo quiero probar ¡Hala, esto mola! ¡Un láser! ¡Uh! Esto es como cortar en la cara Con... Es como ¿Qué es esta cosa? ¿Qué? Espérate ¿Qué? A ver, muévete ¿Qué es esta cosa? A ver, voy a... Hostia Eh, voy a verlo Espérate A ver, quiero verlo A ver Bueno Ya lo pudo ver A microwave gun No entiendo, pero... Acaba de apulse ¡Ah, pulsa! Esto contiene el pulsa Me explotó la cabeza El pulsa y pistol Adiós a la mandíbula Shogu Shogui ¡Oh! Lo hemos matado Electrocutado ¡Oh, oh, oh! Ah, vale Esto lo hace pequeño Todo pequeño Amigo ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Ahí estáis Shogu 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 Pero te va a cojero Shogu Oh, chaval Madre Split Beam Esta sería una buenísima arma A ver Con mirador y todo Apuntamos a la cabeza del objetivo Apuntamos otra vez a la cabeza del objetivo Que le hemos dado en el brazo ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Bueno, le hemos dejado sin cabeza Hoy miro una armadura Eso no tiene que doler A cape Vamos a vestirlo Es de Punisher el castigador No se lo quiere poner A peor Ala Lo hemos matado aplastándolo Gravity Granada Vamos a coger un montón Lo vamos a poner aquí Lo vamos a coger 12, venga Bueno Bueno Bueno, el pirata vamos a reiniciar, ¿no? Joder Dos, cuatro, cinco seis ocho diez doce vale vamos a empezar Oh ¡oh! bueno la granada esto no ha hecho nada bueno vamos a ver un proyecto a ver Ah, genial, esto me viene Genial, a ver Sí, hola, hola Oh Oh, le van a aplastar los pies Pero te vamos a ponerlo aquí arriba Vamos a coger esto, lo vamos a dejar aquí Esto también Juntitos, tienen que estar juntitos Tienen que caer A ver, ahí, ahí Y ahí, vale Stigman Tienes que tirar todo, ¿en serio? Páralo Tengo que poner otros cinco Aquí juntos Oh, no Bueno, espérate Vamos a hacer, este es el último número Si nos sale bien Nos sale No Me va a gustar un montón Porque nunca lo he probado Nunca lo he probado Y creo que salga bien Así que, Stigman A lo mejor lo ves Ahí estamos ¿Qué vas con estos? Oh Oh Eso, eso, eso Espérate, espérate Hay que cogerlo Espérate A ver, espérate, espérate 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 Que lo coja Oh Oh Bueno, quedarte quieto Ya está Bueno, el último de estos Levity Granade A ver Ah, vale, vale, espérate Esto es levitar, sino que puede volar Así que eso voy a volar Porque vamos a ponerle un montonazo Ahí estamos, vuela Vuela, mi que pequeño amigo Vuela, tú puedes Tú Puedes Un propulsor Ahí estamos Cogemos un propulsor Nos metemos aquí Y Wow No, no funciona No lo podemos matar A ver Espérate, lo voy a hacer una cosa A matarlo con un propulsor Este propulsor no lo voy a soltar en mi vida Así que vamos a cogerlo Una parte muy desgraciada para él Bueno, a ver Otra cosa Un A ver, ¿qué pasa? Oh Vale Repulsor Un rocket ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, a ver Ah, vale Entendí, entendí Así que vamos a cogerlo Bueno Hasta aquí Despido del video de hoy Espero que os haya gustado Y darle like Y decirme Si os ha gustado este juego Me decís Y hago más videos Si no lo decís Igualmente hago videos Para que os emocione Bueno Hasta la próxima Chao Chao Chao